Te amo Dios Tu amor nunca me falla Vi existir en tus manos estar Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Con caliento que respiro Yo cantaré de la bondad de Dios Amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás En la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Con caliento que respiro Yo cantaré de la bondad de Dios Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Con caliento que respiro Yo cantaré de la bondad de Dios Es tu bondad Es tu bondad quien me perseguirá a mí Es tu bondad quien me perseguirá a mí Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendirá Es tu bondad quien me perseguirá a mí Es tu bondad que me perseguirá a mí Es tu bondad que me perseguirá a mí Todo lo que soy te lo entrego y a ti me rendiré Es tu bondad que me perseguirá a mí Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Con cada aliento que respiro Yo cantaré de la onda de Dios Yo cantaré de la onda de Dios Yo cantaré de la onda de Dios Yo cantaré de la onda de Dios